Para su corta edad, la joven cantante Ángela Aguilar se ha colocado como una de las máximas exponentes de la música ranchera de todos los tiempos. Para nadie es un secreto que la dinastía Aguilar siempre ha sido una de las más admiradas de la música ranchera y del cine de oro en México, gracias a sus líderes que derrocharon talento en cada uno de sus proyectos. Pepe Aguilar siguió cada uno de los pasos de sus padres y ha demostrado una verdadera versatilidad a la hora de incursionar en diversos géneros por las reconocidas colaboraciones que ha hecho. Después de él, la tercera generación de los Aguilar sigue demostrando que han heredado los buenos genes de la familia, así como el indiscutible talento, y a su corta edad ya han forjado su propio camino. De un lado se encuentra la joven Majo Aguilar, quien no solo ha deslumbrado a todos con su belleza y talento, sin embargo la que se ha llevado los reflectores de toda su famosa familia es la menor de los Aguilar Ángela, quien con tan solo 18 años de edad, no solo ha rebasado la popularidad de sus ancestros, sino además su jugosa fortuna. Para nadie es un secreto que la joven cantante ha nacido en cuna de oro, pues su famoso padre de 53 años de edad ha forjado un verdadero imperio, que ahora depende de sus hijos el seguir adelante con el legado de la familia. El cantante ha amasado una cuenta bancaria que rebasa los 10 millones de dólares, además de propiedades en Zacatecas y Los Ángeles, California, pero ahora ha sido su hija menor quien ha rebasado ese número con tan solo 18 años de edad, y gracias a su talento, simpatía y belleza que derrocha en redes sociales y sobre los escenarios. Y es que de acuerdo con diferentes medios de comunicación, la joven cantante ya acumula poco más de 20 millones de dólares ella sola, todo gracias a su música y contenido a través de su canal de YouTube.